La vigencia de la ley de justicia laboral y reconocimiento del trabajo en el hogar incorporó disposiciones sobre las cuales el ministro del trabajo ya comenzó a trabajar para la reglamentación correspondiente. Por ejemplo, la mensualización optativa o voluntaria de los décimos tercero y cuarto sueldos, para lo cual ya hay una normativa generada desde esta cartera de estado y que incluye a trabajadores activos del sector privado empleados públicos y jubilados. Así también la prohibición del despido a mujeres embarazadas y dirigentes sindicales, la eliminación de la modalidad de contrato a plazo fijo y el establecimiento de un techo a las utilidades. Estos temas los abordaremos en nuestra primera entrevista de hoy. Manolo Rodas, doctor en jurisprudencia y magíster en derecho tributario, especialista en derecho penal y justicia indígena, exdirector regional del servicio de rentas internas en el Austro, exdirector nacional jurídico del servicio de rentas internas, viceministro de trabajo y empleo. Doctor Rodas, bienvenido a la televisión legislativa, qué gusto que nos acompañe. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por el espacio y la oportunidad y por permitirnos a través del canal de la televisión legislativa ingresar a los hogares de los ecuatorianos, muy amables. Doctor, evidentemente toda norma tras su promulgación requiere de una reglamentación para ya su aplicación en la práctica. En este caso, en lo que tiene que ver con la ley de justicia laboral, la cartera de trabajo ya está avanzando en esta reglamentación. Definitivamente la ley de justicia laboral se publicó en el registro oficial el 20 de abril y contiene una disposición transitoria que le otorga al Ministerio del Trabajo 180 días para emitir toda la normativa secundaria necesaria para la aplicación de las normas que requieren de esa reglamentación. Evidentemente hay otras que son de aplicación inmediata, que no requieren un régimen de transición, pero algunos cambios que están contenidos de la ley. Existe esta referencia que nosotros emitamos la normativa, para ella un equipo de trabajo del Ministerio, incluido el recientemente creado Centro de Estudios del Trabajo. Por eso estamos haciendo los esfuerzos necesarios para, lógicamente en el término establecido de la ley, tener toda la normativa secundaria. ¿Cómo se está avanzando en este proceso? Estamos avanzando, identificando los nudos o los puntos críticos para la normativa que tiene que expedirse en primer término y cumplir en el plazo establecido, en el tiempo establecido, todas las normas que tenemos que emitir. Aunque tenemos pocos días de vigencia, más o menos una semana, el próximo lunes serán dos semanas de vigencia de la ley de justicia laboral, ¿ya tienen ustedes identificadas cuántas normativas, cuántos acuerdos ministeriales deberán emitir para reglamentar la aplicación de algunos tramos de la ley? Sí, Alex, efectivamente son alrededor de 19 acuerdos ministeriales, dos de ellos ya han sido emitidos. Uno que hace relación a la mensualización de los décimos, y otro que hace relación a la terminación de los contratos a plazo fijo, porque había que establecer un régimen de transición. Pero luego, por citar algunos ejemplos, necesitamos emitir la normativa que establezca cómo ha de ser el reparto de las utilidades con el límite en el próximo ejercicio fiscal. Yo quisiera aprovechar el espacio para indicar que ya en el 2016 las utilidades que tienen como causa el ejercicio 2015 y que se repartirán en abril del 2016, ya tendrán el límite de las 24 remuneraciones básicas unificadas del trabajador. Pero aquí, por ejemplo, en este tema, justamente para centrarnos en este tema, doctor, hay una inquietud en el sentido o alguna duda por parte de los trabajadores que eventualmente son beneficiarios de utilidades, porque estamos hablando que la ley entró en vigencia en el curso del mes de abril. ¿Qué pasa con aquellos recursos sobre los cuales también se hace el cálculo, porque se hace un cálculo anual de 12 meses? Aquellos que se calculan en función de diciembre, enero, febrero y marzo de este año, de este año 2015. Sí, la ley tiene un límite general que ha establecido un techo a las utilidades y nosotros creemos que el espíritu de esta norma es ya el establecimiento y la fijación de este límite y esos meses serán parte del cálculo, para el cálculo de las utilidades, pero sobre ello se aplicará ya el límite de las 24 remuneraciones básicas del trabajador. Estamos diciendo entonces que para el próximo año, para el 15 de abril del próximo año, que es la fecha tope, todas las empresas privadas del Ecuador deberán regirse a este techo que está incorporado en la ley de justicia laboral, que es el equivalente a 24 remuneraciones básicas unificadas, con el salario básico unificado de hoy son aproximadamente 8.400 dólares más menos. Eso es correcto, tendrán que regirse para el próximo año al límite de utilidades establecido en la ley de justicia laboral para aquellos trabajadores que reciben utilidades superiores a ese monto que usted bien ha señalado. En este sentido debo ser muy enfático, no es cierto que se estén, porque por allí se ha confundido o se pretende confundir la opinión pública, que haya desaparecido el concepto de utilidades, de ninguna manera debo señalar que en el país existen más o menos 7 millones de personas de la población económicamente activa, de ellas 2.300.000 aproximadamente somos trabajadores en relación de dependencia, que potencialmente podríamos recibir utilidades, de esos 2.300.000, 1.000.000 de personas reciben utilidades, y de ellas del 70% utilidades que van desde un dólar hasta 500 dólares. Ya el componente que se encuentra en utilidades por sobre 8.400 dólares es aproximadamente del 0.4% de ese millón de personas. Doctor, en lo referente a los aportes que deberán hacer las amas de casa para la afiliación a la seguridad social, ya la ley de justicia laboral establece ciertos parámetros, ciertos rangos en función de los ingresos familiares, sobre lo cual se calcularán de alguna manera los aportes. En este sentido, ¿también habrá una reglamentación, una normativa secundaria para la aplicación? Ese es un capítulo que le corresponde al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, normarlo, no al Ministerio del Trabajo, pero de ser necesario, de existir alguna pertinencia de instrumentalización, por supuesto, entiendo, se tomarán las decisiones que corresponden, pero ese ámbito, el de la seguridad social, las reformas de la seguridad social, no son, o no está el Ministerio del Trabajo, no es del ente competente para emitir la normativa secundaria. Ahora bien, al inicio de la entrevista usted mencionaba la necesidad de identificar algunos puntos o nudos críticos dentro de la norma para emitir estas normativas secundarias. ¿De momento ya se ha previsto cuáles serían estos nudos críticos? Sí, yo quisiera mencionar algunos. La ley nos manda a instrumentalizar el Consejo Nacional del Trabajo, porque es importante, porque este es el espacio para el diálogo tripartito entre el Estado, los empleadores y trabajadores, para la elaboración de políticas públicas en materia del trabajo. ¿Este Consejo va a reemplazar al actual Consejo Nacional de Salarios o será un organismo diferente? Será el Consejo Nacional del Trabajo el que pase a tener, entre otras atribuciones, la fijación salarial. Pero entonces el Consejo de Salarios como tal desaparece. El Consejo de Salarios, digamos que va a quedar subsumido, integrado, dentro de este Consejo Nacional del Trabajo, que tiene como objetivo el tener el diálogo tripartito para la fijación de políticas públicas. ¿Por qué es importante este tema? La OIT, en su última visita al Ecuador, la Comisión de Normas, una de las sugerencias transversales fue la de crear con rango de ley el Consejo Nacional del Trabajo y nuestro país, con esa vocación dialogante que tenemos como gobierno, hemos creado este Consejo para que sea el ente asesor en elaboración de políticas públicas. Eso es muy importante, es muy importante. Este es un tema que nosotros quisiéramos ya en la convención que se da en Ginebra en junio de este año, llevarlo para que es un compromiso más de los que están cumplidos por el Ecuador. ¿Pero cuánta diferencia habría de lo que ahora conocemos como el Consejo Nacional de Salarios? Porque ya se venía ejerciendo este trabajo de, a través de este diálogo tripartito, al menos establecer las remuneraciones anuales. Si me permite solamente complementar la pregunta de Belkis. Entiendo que, por ejemplo, el año pasado, la experiencia, y usted que conoce mejor de esas materias que nosotros, puede corroborar aquello, de 22 comisiones sectoriales, en 21 casos hubo acuerdo tripartito, o mejor dicho, acuerdo entre patrono y el empleador, con excepción de la fijación del salario básico unificado, donde sí tuvo que intervenir el Ministro del Trabajo. Efectivamente, eso es correcta la afirmación. Esto ha venido funcionando muy bien en la fijación de salarios por sectores. Las mesas que se instalan, estamos por instalar ya las de este año para discutir el salario el próximo año, precisamente en el mes de mayo, se instalan ya y ya están nombrados las personas que van a integrar. Esto ha venido funcionando muy bien. La gran diferencia es que el Consejo Nacional del Trabajo va a discutir políticas públicas en materia de trabajo y empleo. En ese espacio queremos generar, por ejemplo, espacios de discusión. Nosotros aspiramos todavía a tener el momento adecuado para hacer reformas integrales al Código del Trabajo. Son espacios donde se va a permitir discutir entre los diferentes actores y llegar a acuerdos para poder nosotros instrumentalizar la política pública. Entonces, este espacio es un espacio muy importante que nos va a permitir alcanzar no solo acuerdos salariales, porque el Ministerio fija y regula el trabajo como concepto global y que no solo ahora está enfocado, y es un gran esfuerzo que el Ministro Carrasco nos ha pedido y que se deriva del plexo constitucional y, por supuesto, la visión que tenemos como gobierno, que ha sido muchas veces explicado por el señor Presidente de la República, que hemos roto el concepto ortodoxo de que el trabajo es solo el trabajo dependiente y ese es el trabajo que se ha venido protegiendo de ninguna manera. Nosotros creemos conceptualmente en otras formas de trabajo, por ejemplo, el trabajo autónomo o el trabajo no remunerado del hogar y por eso la inclusión de las damas de casa en la seguridad social. Doctor, en un minuto, porque se nos terminó el tiempo, ¿qué expectativa tiene sobre la jornada de este primero de mayo, Máxime, cuando tenemos la ley de justicia laboral que ha sido cuestionada por algunos sectores de oposición que aseguran que algunos acápites de esta normativa son inconstitucionales? ¿Qué decir desde el Ministerio del Trabajo? En un minuto. La jornada del primero de mayo va a ser una fiesta. Decenas de miles de trabajadores de todo el país, dependientes e independientes, autónomos, amas de casa, trabajadores sindicalizados, van a manifestarse su complacencia por esta ley que definitivamente protege y ampara los derechos de los trabajadores. Y los que se oponen a la ley, que coincidencialmente hace que estén conjugando los mismos verbos, la extrema derecha y la extrema izquierda, sabrán explicarle a la historia sus posiciones actuales. Sin embargo, hace un instante escuchaba que hay una iniciativa de revocatoria de mandato a los asambleístas. Yo digo, el pueblo debe revocarles la confianza a los que se han opuesto a una ley que crea y tiene instituciones que benefician a los trabajadores y trabajadoras del país. Gracias por su presencia. Gracias al doctor Manolo Rodas, quien es el viceministro del Trabajo y Empleo, con su visión respecto de algunos acápites de la ley de justicia laboral que está en plena vigencia. Nos ha referido que poco a poco el ministerio está sacando pues las primeras normativas que reglamentan la aplicación de algunos tramos de esta ley. Por cierto, hay un plazo de 180 días para emitir toda esa normativa secundaria. Vamos a una pausa. Tdl Noticias llega a sus hogares por la señal de la televisión legislativa a través de sus canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil y 27 en la ciudad de Cuenca. También por internet en vivo.asambleanacional.gov.es